A ver dónde, aquí está ya el bandido, el coordinador de Xochitl, ¿dónde está Xochitl? Guadatalco, ¿cómo dice? ¿Viste el video? Guadatalco, guadatalco, y luego sale, significa pon el ejemplo, pon el ejemplo, mira quién pusiste en Nuevo León, Xochitl, no vas a tener ni un apoyo, porque pusiste una rata para coordinarte la campaña de Nuevo León. Una rata que ha desviado dinero a 15 países, no lo dice Samuel, ni la UIF de Nuevo León, lo dice la autoridad federal, que por cierto, Nuevo León, nada más pregúntense, ¿por qué Chale y el Congreso del PRIAN me quieren quitar la UIF? Nada más pregúntense. ¿Por qué Adrián quiere ser fiscal de Nuevo León? Pues para cuidar a este güey, que es el rata, que tiene 7 mil millones de pesos que lavó, y con eso compra a diputados. Es obvia la pregunta, lo que yo digo vieja política, es el PRIAN que se quiere apoderar de las instituciones que castigan para tener impunidad. Yo no me explico, no entiendo, porque hay gente que yo considero estudiada, pensante, que defiende a Xochitl. ¿Tienen la foto de Xochitl? Hay gente, familiares míos. ¿Dónde está Xochitl? Mira, Xochitl Galvez. Y de repente vas a una convivencia, o vas un domingo con tu familia a comer, y empiezan, oye, ¿qué onda? Bueno, no puedo decir una palabra, así que imagínenla, pero no la puedo decir porque luego el INE me va a decir que tengo que bajar todo este programa, y no lo voy a hacer. ¿Qué vamos a hacer en junio? No, pues yo creo que es Xochitl. Le digo, ¿qué? ¿Sí? Sí le dije a un familiar, ¿no te acuerdas que me bajaron en noviembre a la mala porque la mandé a tercero? Bueno, deja tú eso ya, le doy vuelta. Miren quién es el delegado. ¿Por qué pusieron a Paco de delegado de Xochitl? Porque este canijo, con toda esa lana que tiene, fue y le prometió a Xochitl que va a comprar el voto y va a mover estructuras y le promete votos a la señora. Pues eso es lo que... Entonces ella dice, ah, Nuevo León me va a dar un millón. Tú eres mi delegado. Y fíjense nada más, la gente impresentable, que es el equipo de Xochitl. A nivel nacional, Alito. Y a nivel local, Paco, que desvió 7 mil millones de pesos. O sea, prácticamente nos está diciendo la señora que en Nuevo León van a comprar el voto con el dinero de Paco. O explíquenme, why the talk? ¿Pones a Paco de delegado? Si tienes varios en el pan buenos, limpios, ¿cómo se te ocurre poner a Paco de delegado de tu campaña? Pues es un mensaje diciendo, aquí está el operador financiero del PRIAN que va a comprar todo el voto. ¡Gracias!